Momento histórico, señor, porque también las circunstancias del país lo ameritan. Se trata de mandar un claro mensaje al gobierno morenista, destructivo, regresivo, de que nos podemos poner de acuerdo y nos atrevimos a decir con fuerza y valor, va por México y tomamos una decisión. Lo que pensamos es que antes de ser panistas, fristas o perronistas, somos mexicanos. Hoy se hace una gran alianza por México, una alianza por Aguascalientes, una alianza que cree que sea el futuro y un buen futuro. El día de hoy estoy comprometida, estoy contenta de ser la candidata de los tres partidos y estoy honrada y orgullosa de ir a esta contienda con el corazón. No solamente quiero ser la mejor gobernadora del estado de Aguascalientes, quiero ser la mejor gobernadora del país. ¡Gracias! 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 Gracias!